A cargo de Sedna, en concreto Jaime Cibis, que nos va a hablar de StatPix. Hola, buenos días a todos. Yo os voy a hablar de StatPix, que es un programa informático desarrollado por SENA Nutrición dirigido al análisis de datos productivos en cerdos de cebo. Bueno, la idea principal del programa sale de ver que en las empresas del sector porcino cada vez hay más información, más datos, tanto económicos como técnicos, y muchas veces no son fácilmente analizables. No disponemos de sistemas para analizar esa información y sacar conclusiones claras. En ese sentido, nuestro programa ofrece esa posibilidad de analizar datos. Tenemos una gran variedad de análisis puestos dentro del programa. con la posibilidad de identificar problemas, puntos débiles y, en última instancia, llevar a la empresa a ayudar a la toma de decisiones de cara a optimizar la productividad en un futuro. Esto sería una primera imagen de un lote cerrado que puede emitir el programa, en el cual vemos distintos bloques de información, entre ellas información referente a entradas, salidas de animales, medicamentos, piensos, estancia de los animales, bajas. Por ejemplo, en el bloque de rendimiento económico podríamos ver costes totales que hemos tenido para un cebo cerrado, coste por kilo repuesto, por kilo canal, por kilo vivo. Una es información muy útil de cara a analizarla posteriormente en global, dentro de nuestra empresa. Un último bloque de información en la cual veríamos un resumen de resultados productivos, entre los cuales consumos, ganancias medias diarias, índices de conversión técnicos económicos y sus respectivos índices estandarizados. El programa presenta una herramienta que es estandarización de datos, que la comentaré un poquito más tarde. El programa permite la posibilidad de introducir los datos automáticos o de forma manual, y de la misma manera que pueden ser datos globales, como hemos visto hasta ahora, un resumen del lote, o bien datos detallados. Aquí veríamos un ejemplo de datos detallados en el cual podríamos introducir cada entrada de animales, cada camión de pienso que va a granja, cada salida de animales, detallando que mata droga, los rendimientos que hemos obtenido, etc. O, por ejemplo, es una ficha de un cebadero cerrado en la cual vemos la información que hemos estado comentando. Tradas, salidas, resumen de medicamentos, balance económico, etc. La base del programa es la información, con lo cual, cuanta más información pongamos, más disponibilidad de análisis tendremos después y más potencia de análisis. Así que hemos introducido la opción, por ejemplo, de detallar las instalaciones a nivel de granjas, definir cada granja, qué tipo de suelos, qué tipo de calefacción, qué tipo de tolvas tiene, cuál es el veterinario responsable, cuál es el visitador que visita habitualmente los cebaderos, si la granja tiene alimentación en harina, en gránulo, una serie de variables que después nos aportarán mucha información cuando la analizamos en conjunto. Todos estos listados, todas estas variables, son configurables a voluntad de la empresa, como se puede ver aquí. El programa dispone de una serie de herramientas con bastante valor añadido. Aquí las indico, después las explicaré un poquito más, como son estandarización de resultados productivos, registro de incendias sanitarias, checklist de visita para dejar constancia de cada visita a cebadero, y un módulo bastante potente de análisis de datos. Empezamos por la estandarización. Para nosotros la estandarización es muy importante porque hace que los datos de los cebaderos son comparables entre sí, es decir, no estandarizar, no corregir los datos, nos puede inducir a errores a la hora de interpretarlos. En este caso, en la parte de abajo, vemos una tabla de estandarización en la cual el índice de conversión más bajo, 253, una vez estandarizado, pasa a ser el peor. En este caso, habían entrado animales con muy bajo peso, con lo cual, al corregir, al estandarizar por peso de entrada, 18, 105 kilos, la conversión cambia radicalmente. Y para conseguir esas ecuaciones de corrección para peso de entrada y peso de salida, acostumbramos a apoyarnos en pruebas de modelización, que son pruebas en las cuales intentamos obtener el potencial genético de las líneas de porcino de las empresas. El potencial genético nos sirve para obtener las necesidades reales de las estirpes con las que estemos trabajando, con lo cual podremos conseguir unos programas de alimentación mucho más de acorde con la realidad de los animales que estemos tratando. Un siguiente punto sería el registro de incidencias sanitarias en granja. Entre ellos, contemplaremos la fecha en que hemos detectado la incidencia, el diagnóstico que hacemos de esa incidencia, la duración, la mortalidad y el coste terapéutico que ha ocasionado esa incidencia. Introduciendo esa información para todas las incidencias de todos los lotes de nuestra empresa, podríamos sacar gráficos de este estilo. Gráficos tal como estos, en los cuales cruzamos varias variables. Esto sería una representación de coli, de los últimos meses de este año, en el cual veríamos que hay un poco de pico en coste terapéutico y duración de la enfermedad. Pero claro, esto sería una representación de las granjas que han tenido problemas, pero también nos interesa saber cuántas granjas han tenido problemas. En ese sentido, podríamos sacar gráficos de recuento de incidencias y las podríamos sacar en el sentido de un recuento en base a una escala temporal absoluta, es decir, cuántas incidencias hemos tenido para una patología concreta en enero, en febrero, en marzo, en abril o por semanas del año, primera semana del año, segunda semana del año, lo cual sería esto de aquí o bien con tiempo relativo. Es decir, la primera semana sería la semana en que entran los animales a la granja, la segunda semana, la segunda semana, la semana después. Y así, sucesivamente, independientemente de que la primera semana sea en marzo, abril, mayo o el mes que sea. En ese sentido, tendríamos una representación de incidencias, como el gráfico muestra, en este caso de esta patología concreta, una manifestación más elevada en las primeras semanas de entrada de los animales a la granja. En cuanto a llevar un registro de las visitas a la granja, tenemos un sistema de checklist en el cual chequearíamos unos puntos básicos, como pueden ser el estado de las instalaciones, si ha habido desperdicio de pienso o no, qué ambiente estamos denotando dentro de la granja, ni de temperatura a nivel de humedad, etc. Cómo es el estado visual de los animales que estamos viendo, si hemos visto manifestación de algún tipo de enfermedad y qué acciones hemos tomado. Aquí tenemos un ejemplo de checklist, veis que son preguntas sencillas, si no, en algún caso cuantificando, si hemos visto tolva rota, si hemos visto cuántos animales hemos visto con cierta patología, etc. Para ello, nos solemos apoyar en una herramienta que se llama Controller PIC, pronto la vamos a integrar dentro del sistema StatPIC también, el cual nos hace una predicción de una línea genética concreta de qué crecimiento o qué consumo deberían tener en cada semana de vida. Así, si secamos una gráfica de este estilo y vamos a visitar una granja un día determinado, una semana determinada, veríamos que para esa fecha necesitamos o deberíamos estar en un peso determinado de los animales dentro de un rango de variación y debería haber un consumo determinado total de pienso en la granja. Si estamos por encima o por debajo es que hay algún tipo de problema, con lo cual podríamos chequear ese punto. En cuanto al módulo de análisis de datos, es un módulo bastante extenso y bastante versátil. Es decir, podemos cruzar cualquier variable cuantitativa con cualquier variable cualitativa que hayamos entrado en el programa. Esto depende del tipo de información o de la cantidad de información que queremos meter dentro del programa. Algunos ejemplos de salida de información. Por ejemplo, este gráfico podríamos sacar que es la evolución de coste de medicamento por cerdo a lo largo de los últimos dos años. Esto podría ser una imagen de una empresa del sector normal y corriente. Global o bien podríamos sacar la misma imagen detallando por cada uno de los orígenes que tenemos en la empresa, por cada genética, por cada veterinario responsable, por cada zona productiva, etc. Otro ejemplo de salida de información podría ser esta, en la cual mezclamos información técnica, índice de conversión estandarizado en este caso, con información de origen, donde provienen los animales, y características de nuestras instalaciones. Tenemos tolva 1, tolva 2 para cada origen y en la escala I el índice de conversión que hemos obtenido en cada caso. ¿Qué se podría decir? Que en general la tolva tipo 2 está funcionando peor que la tolva tipo 1 y que el origen A obtiene mejores resultados que el resto. El programa, para después chequear si eso son diferencias que realmente se van a dar siempre en el tiempo, dispone de test estadísticos. En este caso podemos hacer un ANOVA, un análisis de varianza, para determinar si esas diferencias se van a dar siempre o ha sido fruto del espacio temporal que hemos cogido para hacer el análisis. ¿O qué? ¿Más pruebas que se pueden sacar con el programa? Pues, por ejemplo, distribuciones de densidad para una variable. Para que lo veáis de manera práctica, en este gráfico de aquí tenemos la representación del índice de conversión de tres años consecutivos, distribución de frecuencias. La línea roja que nos indica es una línea alta y estrecha, lo cual nos dice que ha habido mucha concentración de resultados en conversión ese año, eso es para 2013, en torno a la media. La media coincidiría con el pico. La curva verde, por ejemplo, que es 2011, representaría resultados de conversión bastante malos. Curva chata, plana, con mucha dispersión de resultados. Este tipo de gráfico se podría hacer anual, mensual, o bien, como vemos en el gráfico de al lado, pues anual para un mes determinado. Vemos la representación de julio del 2011 y julio del 2013 y se podría hacer para cualquier tipo de variable cuantitativa que hayamos contemplado. Más salidas de información, evolución de variables en el tiempo con gráficos de doble eje, en el cual lo mismo que hemos dicho anteriormente, podríamos introducir o podríamos gestionar cualquier tipo de variable cuantitativa. En este caso he puesto dos ejemplos. Evolución, conversión, ganancia, que sería este caso de aquí, en un año entero. Evolución de consumo, ganancia, en un año entero lo mismo, en el cual podemos ver, analizando el gráfico, si en algún punto se cruzan, si se distancian más, si hay algún pico en el cual podríamos entrar a analizar si concretamente ha habido alguna incidencia en esa variable que estamos analizando a lo largo del año. Un sistema interesante que introduce el programa también es el de diagnóstico de granjas problema a nivel de consumo. Es decir, nosotros tenemos una serie de granjas, una serie de cebaderos cerrados, con resultados de conversión, ganancia, consumo. Si obtenemos la estimación de los consumos que deberían tener todas las granjas, si hubiesen funcionado como las mejores, tendremos un dato de consumo adicional. Por ejemplo, en este caso el primer cebadero cerrado ha crecido a 730 gramos diarios, con un consumo de dos kilos diarios. Si hubiese funcionado a nivel de los mejores, solo hubiese necesitado un kilo 780 gramos para obtener ese crecimiento, con lo cual tenemos un exceso de consumo en este cebadero de casi 300 gramos. El programa da una lista de mayor a menor sobre consumo y allí podríamos intentar averiguar qué ha pasado en concreto, si hay un exceso de merma, si se ha notado mal el pienso, si hay defectos en las instalaciones, etc. Por último, el programa permite hacer una serie de pruebas estadísticas, como he adelantado antes, como pueden ser análisis de varianza, chi cuadrado, regresiones, etc. Recordaros nada más para finalizar lo que es el programa, una herramienta de análisis de datos productivos de cebaderos y diagnóstico rápido de eficiencias productivas y económicas. Gracias por la atención. Muchas gracias, Jaime. Y tenemos la pregunta de rigor de Antonio. Dos, encima van a ser dos. Los datos y la reacción para el análisis prospectivo son un poco limitados. Análisis retrospectivo, excelente. También dependiendo de la calidad de los datos que metes. Entonces, yo te quería preguntar, he visto que has puesto un detalle, pero a nivel prospectivo, para ser rápido en diagnosticar un problema, prácticamente no has comentado casi nada. No, es que, claro, el tiempo es muy limitado. Poner un programa entero en 15 minutos es, al menos, es muy rápido. Como bien decías, todo depende de la información que metas. El programa tiene la posibilidad de meter cualquier tipo de información. En función de eso, los test que puede sacar son múltiples. En ese sentido, yo creo que no es un programa limitado. Además, es un programa desarrollado por nosotros en cualquier momento. Y, de hecho, está creciendo en ese sentido. Cualquier punto que denotemos en alguna empresa que hace falta crecer en algún sentido determinado, nosotros lo desarrollamos por ahí. Es un programa vivo. No es un programa estancado. No sé si... Te voy a hacer la otra pregunta, que estamos un poco limitados. Yo he trabajado con datos franceses del ICIP y cuando ellos calculan las ecuaciones matemáticas para lo que dices de la estandarización, el problema es que ellos trabajan con distintos pesos por distintas fases de producción. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si este programa viene de allá, pero si estáis trabajando con las ecuaciones específicas para valores de aquí. Las ecuaciones son nuestras. Las hacemos sobre resultados de campo obtenidos aquí en España. Sobre líneas genéticas determinadas. Nosotros tenemos muchos trabajos hechos en modelización de cerdos, que decía, pesar, controlar el consumo y luego obtener el potencial genético de ese cerdo para luego aplicar programas nutricionales más concretos. Esta información nos sirve después para obtener ecuaciones para corregir, para estandarizar los datos de entrada y de salida de los animales del cebo a distintos pesos. Tenemos bastante información en ese sentido y además es propia. Muchas gracias, Jaime. Si hay alguna pregunta más o... Pues continuamos. Y ya...